vamos a dar inicio señores como es costumbre dentro de todas las grabaciones que hacemos muy en particular para todos aquellos que en esta semana santa se van de vacaciones donde quiera que estén, que Dios esté con ustedes vamos a iniciar el especial lo mejor de enero, febrero, marzo y abril 2018, así es como iniciamos el ocio te siento muy orgulloso de ser un agricultor yo me siento muy contento porque el campo es lo mejor yo me siento muy contento porque el campo es lo mejor y cuando salgo al pueblo compa, seguro es una juma y cuando salgo al pueblo compa, seguro es una juma me la paso sabroso con una negra bailando jumbia me la paso sabroso con una negra bailando jumbia venga el acordeón para toda mi gente de León, Guanajuato jumbiamberos colombia bonito tambor, venga en el sonido llamado deseo para todos los sonideros allá en la unión americana saludos para todos ustedes allá nos vemos próximamente el escenal pendiente el oso y como dice ahi va de bojo en mi borranquera me acuerdo de mis pelados de bojo en mi borranquera me acuerdo de mis pelados de mi humilde compañera con tanto que me ha ayudado de mi humilde compañera con tanto que me ha ayudado Y cuando salgo el pueblo, compa, seguro es una fuma Y cuando salgo el pueblo, compa, seguro es una fuma Me la paso sabroso con una negra bailando cumbia Me la paso sabroso con una negra bailando cumbia El sonido llamado deseo Jorge Brauso Que bonito acordeón Aquí de San Luis Potoyés Esos bichos Sabrosos Gente cumbiambera de Toluca Que el dioma no sea lluvioso, no salgo de mi caballo Que el dioma no sea lluvioso, no salgo de mi caballo Tu padre es muy peligroso, con el tigre en la montaña Tu padre es muy peligroso, con el tigre en la montaña Y cuando salgo el pueblo, compa, seguro es una fuma Y cuando salgo el pueblo, compa, seguro es una fuma Me la paso sabroso con una negra bailando cumbia Me la paso sabroso con una negra bailando cumbia Ya se va mi acordeón Ya se va mi acordeón Ya se va mi acordeón